El Consejo Municipal de Pérez de León tomó días atrás un acuerdo para apoyar a la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer, con el fin de gestionar que el Hospital Escalante Pradilla brinde a la población con cáncer el tratamiento de quimioterapia. Esta solicitud va dirigida sobre todo a la presidenta de la CACA Costarricense Seguro Social, María Rocío Sáenz, con el fin de que consideren un proyecto para la descentralización de la quimioterapia. La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que luego de ser electa, comenzó a reunirse con la Comisión Regional de Salud en Pérez de León, con el fin de hablar de varias necesidades, entre ellas que sea el tratamiento contra el cáncer en este centro médico regional. La jerarca indicó que actualmente los pacientes se tienen que trasladar hasta la capital para recibir el tratamiento y con viajes muy pesados. Porque yo tengo desde hace muchos años esa inquietud de que haya alguna forma de atender a las personas que tienen cáncer en el cantón de Pérez de León para que no tengan que viajar hasta San José, porque incluso las de Ciudad Neyla y toda la zona sur tienen que pasar. Y yo dije, como yo soy de Pérez, me encantaría que aquí estuviera en nuestro hospital. Y una de las respuestas que yo recibí en aquel momento fue que hay prioridades y que se tienen que establecer esas, respetar esas prioridades. Méndez indicó que en un momento dado se les comunicó que actualmente la Caja del Seguro tiene prioridades en este momento en Pérez de León, como es la construcción de la nueva área de emergencias y luego los EVAIS. En el Edón lo primero que se iba a hacer era comenzar con la Torre Médica, que posteriormente íbamos a seguir con los EVAIS, que se van a hacer ahí por la Tierra Prometida, que hay una faltante muy grande de EVAIS y que habría que dar tiempo para pensar en este proyecto. Sin embargo, hay una doctora que viene desde San Ramón de Alajuela que está muy interesada en que en esta zona exista un proyecto de esa naturaleza y esa persona se ha reunido con la regidora doña Carmen Moya y en este momento doña Carmen Moya y doña Mirna, que son regidoras, están muy interesadas en presionar para que esto se pueda dar aquí en Pérez de León. Como parte de esta nueva solicitud, este miércoles se reunirán en San José con las autoridades de la Caja del Seguro. Vamos a estar ahí, don Jeffrey, mi persona y un poco de regidores y otras personas más que vamos a ir, de la Comisión de Salud, don Jaime Rojas. Tenemos mucho interés en presionar por la asignación de esos recursos y tenemos mucho interés en seguir trabajando con estas personas que están interesadas en que haya un proyecto y que se ponga en práctica, que ahorita sea aprobado por la Caja para atender personas que tengan cualquier tipo de cáncer, para que no tengan que hacer esas rutas tan desgastantes y tan terribles que ellos tienen que hacer, que de por sí ya por su problema de salud son más que un trauma, ¿verdad? Así que estamos luchando en eso y vamos a seguir. La vicealcaldesa indicó que estarán muy pendientes de este tema.